A las muy buenas, bienvenidos al toro por los cuernos. Esta vez que se abstengan los amigos de lo políticamente correcto y los amigos de la ley de memoria histórica, porque vamos a hablar nada más y nada menos que los toros en la guerra civil española. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al toro por los cuernos. En esta semana vamos a hablar de los toros en la guerra civil española. Así que es mejor que este programa no lo vean ni los amigos de lo políticamente correcto, ni los defensores de la ley de memoria histórica, porque no les va a gustar nada. Nos vamos a tener a los hechos reales, y desde luego estos hechos reales, y demostrados históricamente, pues dejan en muy mal lugar al bando republicano, por así decir. Yo creo que es un tema interesante, porque se ha escrito muy poco sobre la guerra civil, sobre los toros en la guerra civil. Si te coges cualquier libro, parece que entre 1936 y 1939 hubo un paréntesis en la fiesta de los toros. Parece como si no hubiera sucedido nada durante tres años. Parece que el día que estalló la guerra, se acabaron las corridas de toros, y solamente se retomaron pues cuando terminó la guerra y ganó la guerra franco. Y esto no es cierto en absoluto. Durante la guerra civil se celebraron corridas de toros, y además se celebraron corridas de toros y festejos taurinos en las dos zonas, con desigual resultado, pero hubo toros en las dos zonas. Y desde luego, pues todos los integrantes del mundo de los toros pues se vieron afectados por la guerra, y les pasó muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo que es una historia digna de ser contada de la que se ha hablado muy poco, porque es que tampoco existen apenas libros específicos al respecto. Yo creo que hay dos, sobre todo hay dos, digamos, hay dos libros clásicos en la materia. Uno es el de Julio de Urrutia, llamado Los toros en la guerra civil española, y el otro es de Demetrio Gutiérrez Alarcón, que se llama Los toros de la guerra y el franquismo. Y que, por cierto, yo creo que es un libro muy interesante que deben tener todos los aficionados, porque se narra la guerra civil, desde el punto de vista taurino, pues con un estilo periodístico que, desde luego, es muy objetivo y además muy fácil de leer. Por lo tanto, yo este libro, pues se lo aconsejo vivamente, porque se van a enterar ustedes de muchísimas cosas. Bueno, la guerra civil tiene un prólogo y este prólogo es la Segunda República. No es el momento de hacer una historia de la Segunda República, pero sí que hay que hacer alguna referencia porque fueron tiempos muy convulsos, no solo en lo político, también en lo taurino, que, desde luego, estaban presagiando lo que luego sucedió. Pero, como todos sabemos, la Segunda República, pues se proclama el día 14 de abril de 1931. Yo creo que de un modo totalmente ilegítimo, porque dos días antes había habido unas elecciones municipales, pero en ningún caso había habido un referéndum sobre un cambio de régimen. Pero bueno, los republicanos ganaron en las grandes ciudades, se echaron a la calle y al ver el rey Alfonso XIII, que no tenía apoyos, pues se marchó al exilio y se proclamó la República. La República, ahora, en estos últimos años, ha estado idealizado como un régimen maravilloso, donde todo fue, pues, estupendo y donde, pues, todo fue absolutamente ideal, pero, desde luego, estas impresiones no tienen nada que ver con la verdad histórica. En realidad, pues, la Segunda República fue un régimen muy convulso. Hay que tener en cuenta que un mes después de proclamada, pues, ya existen saqueos y quemas de iglesias y es un régimen muy convulso que llevará, pues, a la guerra civil, pues, a los cinco años. Y dentro de esta convulsión también estuvo el mundo de los toros. Son los años donde mandan el toreo Domingo Ortega. Domingo Ortega, en los años 30, es el mandón del escalafón. Queda todos los años el primero. Es quien más corridas torea. Y, como digo, también son unos años muy convulsos en lo taurino. Parece que toda la convulsión social y todas las huelgas y todo esto, pues, se trasladan al mundo de los toros. Y, como prólogo a la guerra civil, existen dos problemas. Como son el cisma en la asociación en la Unión de Criadores de Toros de Lidia y también el desencuentro entre los toreros mexicanos y españoles. Con respecto al cisma en la Unión de Criadores de Toros de Lidia, tiene su origen en una venta de vacas y sementales que hizo Juan Belmonte a unos ganaderos mexicanos, concretamente a los hermanos Madrazo para la ganadería mexicana de la punta. En los estatutos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia se prohibía vender vacas a ganaderos extranjeros. ¿Para qué? Para que no hubiera competencia en el extranjero y tuvieran que comprar corridas de toros españolas. Pues bien, este pacto lo rompe Belmonte vendiendo simiente a ganaderos mexicanos y entonces fue expulsado de la Unión. Lo que pasa es que a Belmonte le respaldaba un empresario muy poderoso como era Eduardo Pagés, que era empresario nada más y nada menos que de Madrid y de Sevilla. Por lo tanto se va a iniciar un cisma en la Unión de Criadores de Toros de Lidia porque muchos ganaderos se irán con Pagés y Belmonte fundando la Asociación de Ganaderías de Lidia y otros se quedarán en la Unión Primitiva. Entonces se dará la siguiente situación. En las plazas de Pagés no lidian las ganaderías más clásicas de la Unión pero en las plazas donde lidian las ganaderías más clásicas de la Unión pues no torea Belmonte porque Belmonte reaparece en el año 34 precisamente para fortalecer a su amigo Pagés y son dos años dorados de Belmonte los años 34 y 35 donde llega a cortar dos rabos en Madrid y donde inaugura oficialmente la plaza de Toros de las Ventas que por cierto se había inaugurado en el año 31 el año de la Proclamación de la República había habido una primera corrida en el 31 pero luego la inauguración oficial es en el 34 y como digo oficiada por Belmonte con un rabo pues bueno existía ese cisma entre ganaderos y el cisma quedó en suspenso por la Guerra Civil porque una vez finalizada la guerra pues se constituyeron los sindicatos verticales y a todos los ganaderos que habían pertenecido alguna vez en la Unión de Criadores de Toros de Liria se les metió en el grupo primero que podían lidiar en corridas de toros y novilladas picadas y el resto de los ganaderos se les metió en el grupo segundo que solo podían lidiar reses sin picadores como digo este pleito lo resolvió la guerra y los sindicatos falangistas y luego el otro pleito fue el de los toreros mexicanos y españoles bueno el año 35 Armillita tuvo una temporada arrolladora por ejemplo con un rabo en Bilbao y tal fue el éxito de Armillita en el 35 que en el mes de marzo del año 36 tenía contratadas más de 100 corridas de toros y todo el mundo tenía claro que iba a quedar el primero del escalafón pero no solo eso alrededor de Armillita había un montón de toreros mexicanos que interesaban en España porque estamos asistiendo en ese momento a la edad de oro del toreo mexicano esto hacía pues que los toreros españoles de segunda fila se quejaran de que los mexicanos les quitaban contratos y entonces pues había un ambiente tenso la gota que colmó el vaso fue una corrida que hubo en Murcia en la primavera del año 36 donde el cartel ya íntegramente fue de toreros mexicanos fue una corrida de Villa Marta que torearon Armillita Carnicerito de México y El Soldado pues bueno esta corrida indignó ya a los toreros españoles de segunda fila y el día de San Isidro en Madrid estaban anunciados en corrida de ocho toros Marcial Lalanda Manolo Bienvenida Domingo Ortega y Armillita y Marcial Lalanda Ortega y Manolo Bienvenida se negaron a torear con Armillita está claro que estas tres figuras tenían muchas corridas por delante pero se negaron a torear con Armillita pues forzados pues por sus compañeros españoles de segunda fila esto hizo pues que los toreros mexicanos pues se tuvieran que marchar a México por lo tanto este era el ambiente tenso también se vivía el ambiente tenso que desde luego estaba que era una premonición de la guerra civil por ejemplo en el ambiente de la plaza esa misma primavera el victoriano de la Serna le insultan desde el tendido de sol llamándole señorito y se arrodilla delante del toro poniéndose de espaldas delante del toro arrodillado gritando viva España y el toro le cogió era un ambiente tenso que desde luego presagiaba presagiaba la guerra como ven el ambiente pues estaba bastante cargado y el día 18 de julio del año 36 pues estalla la guerra civil se han escrito bibliotecas enteras pues hablando sobre la guerra yo creo sinceramente que la segunda república no era una democracia liberal de estilo europeo sino que era una democracia frustrada que se había visto arrollada por el extremismo de izquierdas que estaba en ese momento intentando desarrollar pues una revolución de tipo comunista de tipo marxista y además esto llevaba aparejado una enorme violencia por lo tanto pues a la guerra se llega después del asesinato de Calvo Sotelo cuando muchos españoles llegan a la conclusión de que si no se alzan pues España caerá bajo el yugo de la revolución marxista de corte comunista y además muchos pues se verán exterminados por lo tanto digamos que a la guerra se llegó pues por esta situación de violencia revolucionaria se diga lo que se diga porque esto no era una democracia liberal bueno pues la guerra estalla el día 18 de julio de 1936 y esto claro esto tuvo consecuencias para todo el mundo también para el mundo de los toros sí que es cierto que en zona nacional pues en los primeros momentos de la guerra pues se hizo una limpia es decir pues se asesinó sin juicio previo pues a gente que se consideraba pues no afecta y peligrosa y entre los asesinados por ejemplo estuvo pues el crítico taurino de Salamanca José Gómez Timbalero porque era de izquierda republicana el partido de 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 verdaderamente fue una muerte sin ningún sentido fue un asesinato porque era una persona que desde luego no hubiera hecho daño a nadie ni había hecho daño a nadie pero es que en la otra zona pues también hubo un montón de asesinatos absurdos los primeros días pues por ejemplo se asesinó en zona roja al crítico Don Pepe a otro crítico taurino Fernando Gilis Claridades al fotógrafo taurino Rodero al empresario de la plaza de toros de Gerona es decir hubo hubo un auténtico baño de sangre lo que sucedió en zona roja es mucho más grave que lo que sucedió en zona nacional y esto desde luego son hechos objetivos hay un momento clave en este asunto Portela Valladares dimite porque se niega a entregar armas y munición a los sindicatos y a los partidos de izquierdas entonces llega el ministro José Giral y José Giral pues entregó armas y munición a los sindicatos a los partidos de izquierda y esto desató en la zona roja un auténtico baño de sangre digan lo que digan y aunque traten de ocultarlo en unas proporciones muy superiores a lo que estaba sucediendo en el bando nacional pues por ejemplo el asesinato de religiosos fue masivo habría que remontarse a las persecuciones religiosas de Diocleciano en el imperio romano para ver tal número de asesinatos de religiosos fue una cosa absolutamente tremenda pues se asesinó mucho y además muchas veces con el mayor de los sadismos y esto fue una pésima propaganda para la república porque claro de las democracias occidentales al ver lo que estaba pasando decidieron ponerse de perfil esta ola de asesinatos en zona roja afectó muy principalmente a los ganaderos se asesinó a 31 ganaderos en zona roja voy a hablar de las circunstancias de la muerte de dos que son especialmente tristes una es la de Argimiro Pérez Tabernero Argimiro Pérez Tabernero era un ganadero de Salamanca pero estaba pasando las vacaciones en Málaga en compañía de toda su familia fue asesinado en unión de tres hijos muy jóvenes casi adolescentes digamos que se perdió prácticamente toda la familia y otro asunto que que se ha tratado de ocultar pero que existen pruebas de que sucedió como voy a narrar es el asesinato del duque de Beragua bueno el duque de Beragua en ese momento ya no era ganadero porque había vendido la ganadería unos años antes y estaba en Jerez de la frontera en manos de Juan Pedro Domecq pero bueno pues el duque de Beragua fue asesinado por un tal Santiago Carrillo no sé si le suena el nombre porque resulta que le gustaba a Santiago Carrillo el el anillo que llevaba el duque de Beragua con su escudo nobiliario entonces le mató personalmente Carrillo y después le arrancó el dedo para quedarse el anillo como digo hay testigos pero bueno es decir todos los ganaderos pues que tuvieron la mala suerte de caer en zona roja pues vieron como les quitaban la ganadería y además pues muchos de ellos casi todos eran asesinados las ganaderías en zona roja es decir todas las ganaderías de La Mancha y todas las ganaderías de la provincia de Madrid desaparecieron pero desaparecieron en unas circunstancias absolutamente estúpidas Manuel García Leas solicitó a la Junta de Defensa de Madrid pues que bueno pues que si necesitaban los machos para dar de comer a la población y a las tropas pues que los fueran matando pero que respetaran a las hembras de esta manera lo que estaban haciendo era asegurarse carne para el futuro porque las hembras seguirían pariendo entonces él dijo que no se oponían a dar toros pues al ejército o a las milicias pero que respetaran las hembras que era la forma de asegurarse la carne en los años sucesivos no le hicieron ningún caso las ganaderías fueron exterminadas en auténticas cacerías absurdas donde los toros se pudrían al sol porque como muchos se quedaban con los solomillos pues en una mañana podían matar a tiros pues mil reses que se pudrían al sol y claro esto nos da lugar esto nos ilustra de la estupidez pues de de los milicianos y de la auténtica anarquía que reinaba en la zona roja digo zona roja porque era como ellos mismos la llamaban ahora que siempre se habla de república y republicanos ellos mismos hablaban de rojos por lo tanto y estaban bien orgullosos y decían que son rojos por lo tanto digamos que utilizo sus propias palabras pues bueno en zona roja las ganaderías fueron exterminadas los primeros días de la guerra y fue una auténtica estupidez porque eran una buena reserva de carne y esto nos explica pues la auténtica anarquía y el auténtico caos que reinó en zona roja no es de extrañar que a los pocos meses de empezar a la guerra llegara una hambruna tremenda porque es que ellos mismos en una orgía de destrucción absolutamente sin sentido pues habían destrozado pues pues sus fuentes de sus fuentes de alimento y claro así se explica que perdieran la guerra porque hay que tener en cuenta que Franco y los suyos en realidad fracasaron en el golpe de estado no fueron capaces de controlar ninguna ciudad importante todos los grandes núcleos de población todos los grandes núcleos industriales pues permanecieron fieles a la república la armada permaneció fiel a la república la aviación permaneció fiel a la república el ejército solo se amotinó el ejército de áfrica y alguna guarnición en la península por lo tanto el golpe del 18 de julio fue un auténtico fracaso la república tenía las de ganar porque tenía la mayor parte del ejército la mayor parte de la población la mayor parte de la comida toda la industria pero perdieron la guerra al final por la desorganización porque fue un auténtico caos revolucionario esta es la auténtica razón y desde luego la extinción de las ganaderías es una prueba evidente del caos aquel fue un auténtico un auténtico desastre afortunadamente las ganaderías de Salamanca y de Andalucía Occidental cayeron desde el primer momento en zona nacional y esto hizo pues que tuvieran futuro ojo se mataron muchísimos toros para dar de comer a la población y a las tropas pero fue una matanza ordenada se mataban los machos mientras que se conservaban las hembras para que siguieran pariendo es decir se hicieron las cosas pues de un modo lógico y de un modo objetivo y desde luego fue una gran suerte que cayeran las principales ganaderías en zona nacional porque desde luego de otra manera probablemente se hubieran acabado las corridas de toros en España por falta de materia prima fue una auténtica suerte bueno como digo los ganaderos fueron unos auténticos mártires fueron asesinados totalmente en zona roja y luego con respecto a los toreros que actitud tuvieron con respecto a la guerra bueno pues con respecto a los matadores de toros los matadores de toros prácticamente todos fueron favorables al alzamiento fueron favorables al bando sublevado hay una única excepción que es la de Manolo Martínez no confundir con el mexicano Manolo Martínez era un torero de segunda fila de Valencia que permaneció toda la guerra en Valencia y acabada la guerra se tuvo que exiliar pero la mayoría de los matadores pues fueron fieles a perdón sí fueron fieles al alzamiento se sumaron al alzamiento y en cuanto pudieron pues se marcharon a la zona a la zona nacional entre los matadores de toros hubo hubo seis matadores de toros muertos en la guerra civil voy a contar un poco las circunstancias de la muerte de cada uno hubo tres matadores de toros asesinados por los rojos el primero Juan Luis de la Rosa Juan Luis de la Rosa fue el compañero novilleril de Chicuelo y tomó la alternativa el mismo día que él Juan Luis de la Rosa el 28 de septiembre del 19 en la monumental de Sevilla de manos de José Lito y Chicuelo esa misma tarde en la maestranza de manos de Belmonte Juan Luis de la Rosa parecía que iba a ser un tolero muy importante pero por su carácter abúlico pues luego desde luego pues luego defraudó todas las esperanzas que había que había despertado sin embargo en vísperas de la guerra ya siendo un torero muy veterano pues había tenido algún éxito en Barcelona lo que había hecho que reverdeciera su cartel y estaba en Barcelona cuando estalló la guerra pues fue asesinado por los milicianos sin que el hombre desde luego tuviera ninguna ninguna culpa de nada y ninguna intervención y ninguna intervención política fue pues desde luego pues un asesinato absolutamente arbitrario y sin ningún sentido pues de un hombre que desde luego no se había metido con nadie ¿no? Con respecto a Pablo Lalanda el primo de Marcial Lalanda pues este sí que verdaderamente estaba muy comprometido con el alzamiento Pablo Lalanda está en el Alcázar de Toledo con el general Moscardó y como conocía muy bien la zona el general Moscardó hace que salga una noche del Alcázar para intentar contactar con las tropas que van por Extremadura avanzando hacia el Alcázar salió una noche pues como digo para contactar con las tropas nacionales y tuvo la mala suerte al día siguiente de ser reconocido por un miliciano y por lo visto le dijo hombre maestro ¿qué hace usted por aquí? y esa fue su perdición fue asesinado en un sitio de Toledo que se llama el Puncal y además fue asesinado con seis miembros más de su familia con respecto a Victoriano Roger Valencia II pues Valencia II era un torero muy valiente de la edad de plata de los años 20 que había labrado su cartel a base de cornadas y arrimones y era un tipo muy simpático le llamaban el chato porque pues eso por cómo tenía la nariz y era un tipo muy simpático que a todo el mundo le caía muy bien porque era pues una persona muy extrovertida y muy buena persona pero también era falangista de primera hora porque luego ya cuando empezó la guerra todo el mundo se apuntó a falange pero antes de empezar la guerra casi nadie era de falange porque te jugabas la vida y por lo tanto había muy pocos falangistas pues Victoriano Roger Valencia II sí que era falangista y por lo visto además pues como tenía un temperamento muy impulsivo pues se enfrentaba a todo el mundo hasta el punto de enfrentarse al público a veces hay una anécdota que de un día que se enfrentó a un público que le increpaba precisamente por falangista y Marcial Lalanda le dijo Victoriano por Dios cállate que nos van a matar bueno pues a Victoriano Roger Valencia II le detuvieron los milicianos y le asesinaron en las tapias del cementerio de Hortaleza pero como él era así por lo visto la última oreja que cortó fue la de un miliciano iba atado con las manos iba atado o sea las manos las llevaba atadas a la espalda y de un mordisco se abalanzó hacia un miliciano que iba a su lado y de un mordisco le arrancó una oreja fue la última oreja que cortó y por cierto murió pues insultando a sus insultando a sus asesinos con una actitud absolutamente gallarda y sin ningún miedo ante la muerte estos son los tres matadores asesinados directamente por los rojos luego murieron otros tres matadores uno es Serranito de Córdoba Serranito de Córdoba había sido un torero pues modesto que había acabado sus días como torero porque por una cornada le habían tenido que amputar la pierna y se dedicaba pues a vender agua de casa en casa por Córdoba con unos botijos botijos que llevaba un burro bueno pues hubo un bombardeo republicano en Córdoba porque no solo bombardearon los nacionales también los rojos hubo un bombardeo rojo en Córdoba y le dijeron Serranito Serranito vete rápido al refugio que vienen los aviones y por lo visto el burro en una reacción terca pues no quiso andar y se quedó solo en la calle Serranito con un burro que no andaba mientras los aviones tiraban bombas y una bomba le alcanzó y le mató y luego el sexto matador de toros muerto en la guerra civil es Saturio Torón Saturio Torón era un torero navarro de segunda fila o de tercera fila que por lo visto también era como Valencia II era era pues falangista antes de la guerra y como le cayó le tocó la guerra en zona roja precisamente para salvar su vida y para hacerse perdonar el pasado falangista pues se apuntó voluntario al ejército rojo y llegó a ser oficial y cayó en el frente pero cayó en medio del mayor de los enigmas porque no se sabe muy bien si la bala que le dio vino de frente o vino desde sus líneas que es lo mismo que le pasó a un novillero puntero Cayetano de la Torre morateño Cayetano de la Torre fue un novillero interesante pues a mediados de los años 30 por cierto torea la primera novillada que se da en la plaza actual de las ventas en octubre del 34 y Cayetano de la Torre estaba como enlace como motorista enlace en el frente en la zona roja y por lo visto a los motoristas les habían dado pues unos tres cuartos de cuero muy bonitos y que eran muy ambicionados y muy cotizados y por lo visto también los tiros vinieron de detrás porque alguien se encaprichó del tres cuartos ah por último se me ha olvidado decir otro muerto otro matador muerto en acción de guerra el algabeño algabeño hijo que fue un torero también muy valiente de los años 20 y este murió a caballo porque también hacía actuaba de enlace en la con las tropas de Queipo de Llano en Sevilla y murió en acción de guerra cuando llevaba a caballo un parte un parte de guerra estos son digamos los muertos entre los matadores de toros con respecto a los novilleros a los banderilleros a los picadores la cosa estuvo mucho más repartida mientras que el colectivo de matadores de toros prácticamente casi todo vamos de modo unánime fue partidario del alzamiento en digamos las en las filas de los subalternos la cosa estuvo más repartida más dividida hubo partidarios de los dos bandos los rojos también fusilaron algún picador algún banderillero pero como digo la cosa estuvo muy repartida por ejemplo en el frente de Teruel en el bando rojo hubo una brigada la que se llamó la de los toreros por la cantidad de toreros que había en su seno estaba comandada por un novillero de Fuenlabrada que se llamaba Luis Prados Litri II y también contaba como oficiales a Juan Mazquiarán Fortuna Chico el hermano menor de Fortuna entonces digamos que entre las filas de los subalternos novilleros y tal digamos que hubo hubo más hubo más división de opiniones por cierto de entre los fusilados por los nacionales hay que hacer una referencia a los dos banderilleros fusilados en unión del estúpido asesinato de García Lorca siempre se ha dicho que García Lorca fue asesinado junto a dos banderilleros pero esto es una cosa que siempre se ha dicho pero no hay ninguna prueba documental al respecto es decir no se sabe bien ni quién eran los banderilleros ni nada se sabe como mucho que uno se llamaba Galadí pero no se sabe mucho o sea que yo no sé hasta qué punto fue cierto o no es más que una leyenda lo que sí que es cierto es que después de la guerra los nacionales fusilaron a un banderillero llamado Pintao y a un novillero llamado Trinitario pero aquí desde luego sí que hubo juicio y desde luego cualquiera que se quiera documentar sobre las circunstancias del fusilamiento de estos dos señores pues desde luego puede recurrir a las fuentes y descubrirá por qué fueron fusilados después de la guerra y esto es lo esto es lo que hubo digamos que en las filas subalternas y novilleriles dentro de dentro de dentro de la guerra civil una vez que más o menos he delimitado los campos y una vez que más o menos pues he hablado de los principales asesinatos pues ya tenemos que hablar de cómo fue transcurriendo la guerra en las dos zonas en la zona roja en los primeros meses de la guerra se dieron muchísimos festivales a favor del socorro rojo a favor del miliciano festivales muy caóticos porque claro como tenían una ideología igualitarista tan pronto toreaban matadores de toros como novilleros sin ningún cartel digamos que era un toro para cada uno porque aquí todos somos iguales hay fotos por ejemplo de Vicente Barrera o de Domingo Ortega pues toreando en la plaza de Valencia vestidos de miliciano en estos festivales también pues es muy interesante ver los carteles ¿no? porque pone por ejemplo cuatro bonitos novillos del partido comunista antes Samuel Hermanos y se ven fotos también en la plaza de Valencia donde a los toros les han pintado con tiza UHP Unión de Hermanos Proletarios pues eran unos festivales bastante caóticos pero que digamos que empezaron a o sea digamos que tuvieron poco poco periodo de celebración en concreto en el año en zona roja en el año 36 hubo 17 festivales y en el año 37 cuatro corridas de luces y cuatro festivales digamos que se tuvieron que dejar de dar porque como todos los toros habían sido exterminados en el campo se quedaron sin materia prima ¿eh? entonces como se quedaron sin materia prima pues pues tuvieron que dejar de dar ¿eh? por cierto a quien le pilló la guerra en Madrid y no fue molestado en absoluto fue a Rafael El Gallo a Rafael El Gallo le pilla la guerra en Madrid ¿eh? pero estaba metido en su habitación sumido en no se sabe qué qué pensamientos y total que tardó muchísimo en enterarse vienen unos milicianos a pedirle que tore un festival él accede ¿eh? y cuando baja a la calle y la guerra ya llevaba un mes preguntó pero qué hace tanto zordao en la calle no se había enterado tal era su mundo interior y como digo pasó toda la la guerra en zona roja en Madrid y nadie le molestó pero como digo en los en estos primeros meses en los dos primeros meses de la guerra hay muchos festivales en zona roja con los toreros vestidos de miliciano y tal y a beneficio de la pues pues de un montón de organizaciones de izquierdas y vuelvo a repetir también se dejan de celebrar porque se quedan sin animales ¿no? en zona nacional está pasando un proceso parecido es decir también se montan muchísimos festivales pues en beneficio a a falange a la manta del soldado al glorioso ejército nacional inmediatamente pues se contó con los con los toreros pues para 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 que les pues bueno pues para para que les ayudaran en recaudar en recaudar dinero para el esfuerzo de guerra y por cierto en zona nacional el 18 de octubre del 36 hay una corrida muy importante es una corrida organizada por Keipo de Llano capitán general de Sevilla precisamente para recaudar fondos para el ejército y digo que es importante esta corrida porque es la última vez que se vistió de luces Juan Belmonte en la mayoría de los libros se dice que Belmonte se retira en el año 35 y no es cierto esa fue su retirada oficial pero en el año 36 Keipo de Llano le pidió volver a vestir de luces para torear esta corrida en honor al ejército nacional y Belmonte accedió y toreó vestido de corinto y blanco un toro de conchisierra al que cortó dos orejas en una tarde en la que también cortaron dos orejas Manolo Bienvenida y Domingo Ortega ¿qué hicieron los toreros los matadores cuando estalló la guerra? cuando estalló la guerra pues todos los que fueron sorprendidos en la zona roja lo que intentaron fue pasar inmediatamente a la zona nacional alguno para congraciarse con las autoridades rojas de un festival pero en cuanto pudo pasó a zona nacional ¿y cómo pasó a zona nacional? pues con un contrato es decir le mandaban un contrato para torear en Francia tenía que ir a cumplir con el contrato en Francia pero una vez toreado a la corrida en vez de volver a zona roja pues entraba en zona nacional por San Sebastián este fue el modo seguido por la mayoría de los toreros como Domingo Ortega Marcial Lalanda pues para pasar a zona nacional y aquí hay un personaje muy importante que fue Marcel Dangou Marcel Dangou era un francés un señor que tenía una farmacia en Bayona empresario de toros propietario de la plaza de toros de Bayona y que fue una persona muy querida por las figuras del torio español porque le dieron pues todo lo que llevaban todo lo que se habían podido sacar de zona de zona roja para que les administrara el dinero y Marcel Dangou pues no se quedó sin un duro además lo invirtió bien además les hizo ganar dinero y gracias a Marcel Dangou muchos de ellos no se arruinaron por lo tanto pues le tenían mucho cariño por cierto la temporada de verano del año 36 en las plazas francesas fue espectacular ¿por qué? porque como por la guerra había muchos menos toros en España pues las figuras se contrataban en Francia con muchísima frecuencia y además como la situación estaba como estaba pues no eran exigentes económicamente el caso era torear y el caso era salir de la zona roja por lo tanto pues hubo pues una gran efervescencia taurina en la Francia en el verano en Francia en el verano del año 36 y también hubo una gran efervescencia taurina en Portugal ¿por qué? porque estaban allí los toreros mexicanos que no se habían ido o sea cuando se rompe el pleito entre españoles y mexicanos muchos se quedaron en Portugal a ver qué pasaba y porque además también los toreros españoles pues se contrataban en Portugal pues en unas condiciones económicas pues muy muy ventajosas pero el verano del 36 es el que describe fundamentalmente el exterminio masivo de las ganaderías en zona roja y la fuga de las figuras del toreo de la zona roja el año 37 pues el año 37 en zona roja solo se dieron cuatro festejos vestidos de luces no me atrevo a llamarlos corrida de toros porque toreaban indistintamente matadores y novilleros y cuatro festivales ya con los últimos animales que les quedaron mientras que en zona nacional pues ya hubo 56 corridas de toros en el año 37 porque las autoridades tenían una gran preocupación pues en que la gente se divirtiera e intentar que la vida fuera lo más normal posible y además porque descubrieron en las corridas de toros una extraordinaria fuente de financiación la gente a lo mejor pues le costaba meter dinero en la hucha pero para los toros hace un sacrificio hace un esfuerzo y saca una entrada por lo tanto los toreros las figuras se han puesto a las órdenes del gobierno de Burgos y el gobierno de Burgos les está haciendo torear constantemente corridas benéficas por eso era tan importante ir a Francia y ir a Portugal porque ahí cobraban entonces están toreando corridas benéficas constantemente Burgos que era una plaza pues de dos corridas al año como es la capital de la España nacional tiene una actividad taurina inusitada y también tiene una actividad taurina muy importante Sevilla pues por ejemplo en el año 37 hay una corrida muy famosa de Pablo Romero en la que toma la alternativa Pascual Márquez de manos de Fuentes Bejarano donde Domingo Ortega pues obtiene un triunfo apoteósico una corrida de Pablo Romero que se tenía que haber lidiado en la feria de Bilbao del año anterior y que fue una corrida muy famosa porque pues fueron todos casi todos con 6 años y todos con 600 kilos que embistieron mucho y como digo dieron un gran triunfo a Domingo Ortega ese año en Sevilla también hay una corrida de Miura por ejemplo o ese año en Sevilla debuta en unión a sus hermanos Manolo y Pepe pues un chaval pues muy que luego tendrá mucha importancia y una carrera muy larga que es Antonio Bienvenida bueno es decir como se ve pues en el año 37 la 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 actividad taurina pues digamos que va recobrando su punto pues en zona en zona nacional en zona roja ya en el año 38 no se celebra absolutamente nada el año 38 no se celebra nada en zona roja mientras que en la zona nacional se celebran 71 corridas de toros y 170 novilladas muy importante el número de novilladas 170 y por qué se celebran tantas novilladas con picadores en el año 38 en la zona nacional pues porque ha surgido una generación de novilleros que va a ser clave en la historia del toreo que es la gran generación de toreros de los años 40 aparece Manolete Pepe Luis Vázquez Antonio Bienvenida y entonces hacen que tenga muchísima importancia las novilladas por cierto el gran palenque novilleril de ese año es la maestranza de Sevilla y todo el mundo pues que ve a Manolete que ve a Pepe Luis Vázquez intuye pues lo que lo que van a llegar a ser que van a ser unos toleros pues muy importantes también este número de corridas tan elevado pues se debe a que a que desde luego se intuye se intuye la victoria los rojos han ido de derrota en derrota los rojos han ido de derrota en derrota en el año 37 han perdido toda la cordillera cantábrica y pues los nacionales a pesar de que ahora se dice que Franco era de una ineptitud absoluta pues los los nacionales no han perdido ninguna batalla ninguna batalla clave y el año 38 pues es el es el último es es el de la gran batalla de la guerra civil la batalla decisiva que es el Ebro es el último intento de los rojos pues por intentar equilibrar la situación y ganar la guerra pero también la pierden la batalla del Ebro a partir del Ebro pues ya tienen verdaderamente pues la guerra perdida por cierto en plena batalla del Ebro muere Manolo Bienvenida el 31 de agosto del 38 y no muere por causa de guerra ni nada que se le parezca resulta que bueno que a Manolo Bienvenida le gustaban mucho los perros y tenía muchos y los perros le transmitieron un quiste hidatídico que por lo visto se aloja en el pulmón e hizo que muriera pues en plena en plena juventud la última corrida la toreó Manolo Bienvenida en Lisboa con un terno rosa y oro que yo llegué a ver en el antiguo museo de Lisboa y que yo no sé dónde habrá ido a parar ese traje pero yo lo he visto bueno pues Manolo Bienvenida pues fallece a causa de un quiste hidatídico en plena juventud y fue una pérdida muy grande porque Manolo Bienvenida fue de los grandes toreros de los años 30 sin duda el Bienvenida más completo y más figura y que además para medir la importancia que tiene Manolo es que cuando Domingo Ortega apareció arrollándolo todo en el año 31 el único que fue capaz de plantarle cara y competir con él fue Manolo Bienvenida esto da idea pues de lo importante que fue como torero un torero muy completo de corte gallista dominador de todas las suertes de los tres tercios y además que podía con los toros fue un torero muy importante y como digo muere en San Sebastián por un quiste hidatídico y bueno pues por un día los periódicos ocuparon sus titulares con la muerte del torero más que por los acontecimientos de la guerra el año 39 pues ya es el del hundimiento de la república todavía se dieron en zona nacional antes de terminar la guerra dos corridas y 15 festivales y en zona roja no se dio nada con respecto a los festivales la verdad es que es fácil hacer un recuento de las corridas de toros y las novilladas que hubo en zona nacional pero es muy difícil hacer un recuento de festivales en realidad se tiene una idea aproximada ¿por qué? porque hubo festivales en todos los frentes de guerra cuando los frentes de guerra estaban más o menos tranquilos para entretener a la tropa pues se improvisaba un festival y iban a torear pues las principales figuras del torero español Cagancho el estudiante Domingo Ortega pues Marcial iban a los frentes a animar a los soldados y a hacer pues eso a matar un par de novillos para que lo vieran todos por lo tanto es imposible medir el número de festivales en zona nacional porque se dieron muchísimo y como digo a pie de trinchera prácticamente porque fue una forma de entretener a los soldados y porque como ya he dicho desde el principio las figuras del toreo se pusieron a las órdenes del cuartel general de Burgos y el cuartel general de Burgos los tuvo entretenidos toreando corridas benéficas o toreando festivales para los soldados en la línea del frente o sea que la actividad taurina fue muy intensa mientras que en zona roja prácticamente desapareció la actividad en zona nacional fue 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 pues fue frenética sobre todo conforme van ganando la guerra y como digo fue tan importante que surgió pues una generación de novilleros que será inolvidable y que tendrá un enorme peso en la historia la generación de Manolete y hablando de toreros los grandes perjudicados desde el punto de vista taurino por la guerra civil fueron aquellos matadores de toros jóvenes que habían tomado la alternativa pues en el año 34 35 36 pues por ejemplo Rafaelillo José Gallardo Venturita Jaime Pericás pues tuvieron muy mala suerte ¿por qué? porque cuando estaban a punto de consolidarse como matadores de toros estalla la guerra y todo lo trastoca y cuando ya quieren volver a la actividad taurina pasada la guerra pues resulta que ha surgido una generación de novilleros que todo el mundo quiere ver porque en el año 39 en cuanto terminan las hostilidades pues lo primero que se hizo fue adecentar las plazas de toros porque había un enorme interés por parte de las autoridades nacionales de que se recuperase la normalidad en cuanto antes por lo tanto se empezaron a dar festejos ya en toda España que fueron toreados pues por aquellos novilleros surgidos en la zona nacional que había tanto interés por ver pues en aquella zona donde llevaba en la zona que había sido roja y donde pues hacía tantísimo que no había habido toros por lo tanto pues los primeros momentos de la posguerra se definen por esto por el mantenimiento de las grandes figuras de la antiguerra por el surgimiento de una nueva generación de toreros y por la desaparición de los del medio que no tuvieron que no tuvieron lugar ni tuvieron ni tuvieron espacio y también se va a definir estos primeros años de la guerra por un toro muy mermado ¿por qué? pues porque como no había comida pues para bueno si no había comida para la gente en un país arruinado por la guerra pues desde luego nadie se preocupaba de dar de comer a los toros y entre que habían desaparecido muchas ganaderías y entre que no había medios para darles de comer pues se lidiaron pues unos toros unos toros muy chicos ya por último para por contar alguna alguna anécdota sórdida de la guerra pues voy a contar dos que son que son relacionadas con los toros o tal bueno pues en primer lugar pues habrá que deshacer pues todo lo que se ha dicho sobre las matanzas en la plaza de toros de Badajoz en la plaza de toros de Badajoz cuando llegan los legionarios de Yahweh se fusiló a gente pero esos fusilamientos no tuvieron ninguna relación con lo taurino como se ha dicho es decir se ha llegado a escribir por ahí que participó Manolete y que banderilleaba y mataba estoque a los rojos eso es una auténtica falsedad es una auténtica falacia eso es una auténtica mentira es decir los fusilamientos que tuvieron lugar a principios de la guerra en la plaza de Badajoz no tuvieron nada que ver con lo taurino ni tuvieron ninguna relación con el mundo de los toros solo el lugar en cambio sí que tienen una siniestra relación con lo taurino por ejemplo el asesinato del cura de Cienpozuelos tirado por los milicianos a un corral donde un toro le asestó 30 cornadas y una vez muerto el señor cura cortaron la oreja del cura y se la tiraron al toro eso está documentado como también está documentado pues que en Alicante pues en Alicante estaban los menores de los bienvenidas los que eran más niños a ver si podían salir de zona roja con destino a Orán que era que era una ciudad francesa en el norte de África y por lo visto unos milicianos se acercaron al más pequeño de los bienvenidas y le dijeron oye tú tú que vas a ser torero mira las orejas que hemos cortado y le dieron un saco y estaba todo lleno de orejas humanas pues de los curas que ese día habían asesinado y les habían ido cortando la oreja digamos que estas dos anécdotas siniestras de los primeros días de los primeros días de la guerra que desde luego fueron fueron absolutamente absolutamente atroces ¿no? y esto es lo que pasó y esto es lo que sucedió me vuelvo a remitir a lo que he dicho fue absolutamente milagroso que las ganaderías de Salamanca y de Andalucía Occidental cayeran en manos nacionales porque si no el futuro de la fiesta de los toros hubiera sido imposible y también fue un auténtico milagro que que ganaran los nacionales porque Azaña e Izquierda Republicana el partido de Azaña pues tenía previsto prohibir las corridas de toros porque claro Azaña era un enorme odiador de lo español y además de odiador de lo español tenía un enorme complejo de inferioridad frente a Europa por lo tanto estos eran los proyectos del señor Manuel Azaña por tanto si la fiesta de los toros se salvó pues es por lo que he dicho y también para ser absolutamente fieles a la realidad sí que es cierto que la fiesta de los toros probablemente se salvó porque ganó la guerra franco pero no es menos cierto que luego el franquismo ignoró completamente a la fiesta de los toros sí sí ya sabemos que es un tópico muy manejado por la izquierda hay un lugar común decir que el franquismo se apoyó constantemente en la fiesta de los toros que el franquismo pues impuso la fiesta de los toros en todas partes que el franquismo promovió la fiesta de los toros que el franquismo subvencionó la fiesta de los toros pero todo esto es absolutamente falso la auténtica realidad es que el colectivo taurino en su gran mayoría sí que apoyó entusiásticamente al alzamiento entre otras cosas porque vieron que los rojos les iban a matar pero este entusiasmo y esta colaboración del mundo de los toros con el bando ganador de la guerra civil luego no fue recompensado es decir el bando ganador de la guerra civil simplemente tolera la existencia de los toros pero en ningún caso la promueve ni la ampara simplemente la tolera y lo que se va a hacer es fundamentalmente apoyar el dichoso fútbol lo que nadie dice es que el fútbol cuando tiene su gran expansión es con el franquismo y en cambio nadie le tacha de franquista pero es la auténtica verdad es decir con el dinero del estado se construyeron los grandes estadios se empezó a hacer una propaganda enorme por tanto la fiesta de los toros es muy anterior al franquismo mientras que el fútbol que estaba en pañales antes del franquismo porque por supuesto antes de la guerra Domingo Ortega era mucho más famoso que Ricardo Zamora el franquismo verdaderamente una de sus obras es el fútbol y nadie lo dice y en cambio eso se atribuye a los toros cuando los toros en realidad simplemente pues existieron sin tener ninguna protección y así terminó la cosa la victoria la victoria de franco y los suyos pues hizo que España pues estuviera bajo el régimen de francisco franco durante 40 años y bueno dejando aparte el asunto de los toros pues menos mal menos mal que ganaron franco y los suyos porque si no imagínense lo bien que le hubiéramos pasado siendo una república comunista pues imagínense y desde luego seguramente nos hubiéramos metido en la segunda guerra mundial y seguramente pues no se hubiera vivido el bienestar que experimenta España en los años 60 que luego va a permitir la transición y la constitución del 78 y un bienestar que estos políticos insensatos que tenemos ahora pues están dispuestos pues a a mandar a la a la basura y sumirnos otra vez en un enfrentamiento porque lo más inquietante de todo cada vez que recordamos la historia es que todas las vicisitudes de los años 30 se parecen de un modo absolutamente inquietante a lo que está pasando ahora mismo en España en fin esperemos que impere el buen el buen sentido que impere la responsabilidad y que nunca volvamos a vivir pues experiencias como las de los años 30 y por supuesto si hemos hablado esta vez de historia quizás sea porque como dijo aquel el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y nada más era obligado a hacer un tema de historia porque porque para eso estamos en invierno y además un tema de historia yo creo que bastante interesante porque es un tema bastante poco bastante poco hablado yo creo que que ha estado interesante sé que a muchísima gente le va a sentar fatal todo lo que se ha dicho pero me da igual porque todo lo que he dicho es bastante comprobable históricamente y ya la semana que viene pues volveremos con temas muy distintos sigan viendo al toro por los cuernos y ya la semana que viene